¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya Nana, baila! ¡Vamos ahora! Estallo viento, sacudo mi paramos al entrar pero Y para seguir lados y unirarse, el tarcista me pregunta ¿Qué hago caso en su radio? Está sonando aquella canción que yo tanto odiaba Pero ahora que me emociona por primera vez el señor No se callan, no ¡Vaya chamba, señor, 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 señor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Pida el fondo ahí! ¡Vuelve! 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 Uy, en este momento del vuelo me encanta